Oigan, Annie Barrios con todo su estilo, ya la conocen, es súper divertido, sin inhibiciones, nos dice qué onda con los chisnes en el trabajo, que es horrible vivir con eso. Si a mí me da un coraje todo lo que dicen de Mauricio, de Roberto y de Luz Manosa. No, en buena onda, no sean pasados, Cristian. No, Ibel, ¿cómo se habla los gorditos? Bueno, vamos a verlo y ahorita platicamos. Hazla, Maritza, es elegible. ¿Ya se enteraron? Escuché al jefe decir... ¡No! Pero no le digas a nadie que yo te dije. Hola, yo soy Annie Barrios y hoy vamos a hablar de los chismes en la oficina. ¿Qué onda con esos? Los chismes no son nada nuevo. De hecho, algunos científicos dicen que desde la época de las cavernas ya existían los chismosos. Su teoría, cuando ellos empezaron a hablar, ya se iban pasando información sobre aquellos machos que no habían hecho nada para matar al mamut, pero estaban ahí formaditos para comérselo. Adelante en el tiempo y aquí estamos, en cubículos y pasillos, donde también se pasa información de otros. Todo el tiempo. Ahora, no nos tenemos que traumar. Los chismes también tienen sus beneficios. Según el psicólogo Colin Hill, andar en el chisme aumenta los niveles de hormonas positivas como la serotonina, que reduce el estrés y nos libera de ansiedad. Si no eres de quien se está hablando, claro. Y es que hay de chismes a chismes, pero el lugar donde se cocinan los más jugosos son las oficinas. Si renunció a alguien, si van a correr a alguien o un clásico, ¿quién será la nueva? No me van a dejar mentir, en la hora del café matutino empieza el cotorreo. Desde un, ¿supiste que López armó la carne asada el sábado y no invitó a Javier? A, ¿qué tal Nancy? Siempre imprimiendo aquí la tarea de sus hijos, que la viera la jefa. Luego vemos a Rodríguez y a Jiménez. Van jugando con su gafete, cuchicheando, de repente bajan la voz, ponen cara de niño travieso y pasan frente a Rosy. Rosy hace rato se enojó, explotó porque no encontraba su topper y ya hay memes de Rosy. Uf, que alguien te diga, hey, acompáñame a las maquinitas. Señal de chismón, no, 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 no. Te acabas de perder la escena del año, Irma casi mata a Lucas, estaba fúrica, ¿dónde estabas? ¿Qué tal esas miradas de complicidad cuando están a media junta, el jefe ya no puede más, está enojadísimo, regaña a todos y Sofía y Pedro, o Peter como le dicen, se voltean a ver y sin hablar se están diciendo, ya se les zafó el tornillo, otra vez. Ojo, cuando se arma la salidita a comer es cuando llega lo bueno. Como ya no están en el territorio oficial, los chismes despegan y literal los saborean antes de contarlos. Uf, escuché que Ramírez está metido en un problemón legal y lo van a correr. Siempre le echan crema. ¿Ya viste con quién se está metiendo Pepe? Los cacharon en... No. Espérenme, no podemos olvidar a la incubadora, reina de los chismes Godín, la cena de Navidad de la oficina. No creo que tenga que dar ejemplos, o sí. Pero ahí les va una verdad, avalada por la ciencia. Los psicólogos admiten que los chismes generan vínculos, te hacen sentir como parte de la misma manada. Yo creo que todo depende más bien de la intención con la que se pasa la información. Porque a veces puede ser por envidia, por querer llamar la atención o por intentar pertenecer. Pero hay otra forma de pertenecer al grupo, como pasando chismes buenos. Aplaudir el trabajo de alguien, felicitar un ascenso o ser el primero en avisar que cierta aerolínea o tienda online tiene descuentos. Y en cuestión de segundos, los cinco departamentos ya están enterados. Toda esta onda es medio inevitable, pero ahí les van unos tips para cuando les llegue un chisme en la oficina. Te llega una información y hay que preguntarnos. ¿Esto puede dañar la reputación de una persona o afectar en su trabajo? Una cosa es estar echando relajo y la otra ya perjudicar a alguien. ¿De verdad queremos ser el chismoso de la oficina? Evitemos a toda costa condimentar las historias. Puede ser divertido en el momento, pero esos detallitos, los inventados, suelen ser los más dañinos. Este es muy bueno. Buscar aliados. Sí, es una jungla y cuidarnos mutuamente es buena idea. Híjole, si el chisme es sobre ti, ve a la fuente y confrontala. Ya sé, suena horrible y empiezas a sudar nada más de pensarlo, pero los chismes se tienen que cortar de raíz. Si no, simplemente van creciendo y creciendo y creciendo y luego ya no hay ni cómo frenarlos. ¿O no? Y por último, si es tu primera cena de Navidad en el trabajo, escucha bien. No te dejes llevar por la ilusión del alcohol gratis. Pasar a la historia como el cuate que vomitó en los zapatos del jefe no está padre. Yo soy Ani Barrios, nos vemos a la próxima y ya saben, a aplicar memoria selectiva y a cuidar nuestras palabras. Porque qué onda lo rápido que se esparcen los rumores. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.